Gracias a los medios informativos que también se añaden a estas bonitas noticias. Me parece que estemos juntos para compartir y celebrar esta trayectoria del escritor, que es importante. El gobernador, Cuauhtémoc Blanco, nos encargó muchísimo que esto sucediera, porque sabemos lo importante del escritor que tenemos hoy enfrente. Les envía un saludo, así como la secretaria Julieta Wolfsburg, que también por otro compromiso no pudo estar, pero bueno, estuvimos todos juntos en el proceso y juntos lo celebramos. Que si no fuera lo favorable y lo feliz que estoy seguro es, no estaríamos acá. Buenos días. Me encuentro lleno de emoción, de sentimientos encontrados y quiero, primero que nada, agradecer a toda mi familia, a toda mi familia, porque familia no solamente es la de sangre, sino también es la que está todos los días de la vida. Gracias mamá, gracias hermano, gracias tía, gracias abuelita, gracias padre, por darme la bendición de ser escritor. Gracias a los que me acompañan.